En tiempos de revolución, ella lo perdió todo. En una era de desesperación, encontró el amor. En un lugar donde el Estado niega toda libertad, ella encontró el coraje para liberarse. Queremos una confesión completa de sus actividades contrarrevolucionarias. China es mi hogar. Por favor, llévese a su Dios con usted. Dígale que es su última oportunidad de escapar. Pero él me lo prometió. Él habló muy claro. En una década, estará encerrado en un museo. Para hacer eso, tendría que encerrar al pie. Una lucha épica y un triunfo del espíritu humano. China llora. Seremos libres. Una historia real.